A ti, ¿qué te pone a sudar? Empezar un nuevo día. Por eso uso Moon Bolita Body Responsive. Que responde a tus diferentes niveles de actividad, brindándote efectiva protección autoajustable. No irrita, porque no contiene alcohol. ¡Qué gran día! Moon Bolita Body Responsive. Yo me quedo con Moon, porque Moon se queda conmigo.